Estamos de vuelta en 7 Magazine, en la Siete de la Rioja. Vamos a hablarles de cultura, vamos a hablarles de teatro y lo vamos a hacer con Josuela Peña. Hola Josue, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas. Con Gema Viguera, hola Gema. Hola, ¿qué tal? Y con María Martínez, hola María. Hola, Silvia. Bueno, el reparto de Comedia del Sitio, que vamos a poder disfrutar de esta obra de teatro los días 7, 8 y 9 de junio en el Auditorio Municipal de Logroño, de la capital riojana. Bueno, unas fechas en las que ya estaremos muy metidos en esto del sitio de Logroño. Gema. Sí, como todos los años en San Bernabé, para nosotros es evento teatral de disfrute, para mí desde luego es el mejor momento teatral del año, porque sí, para mí lo es. De verdad, porque es que es un privilegio poder actuar 7 personas, 7 actores cada vez 7 amigos, con... Bueno, 10, 11. Con los músicos. Ahora iba a decir, con los músicos... Sí, sí. Claro, con música en directo, de zanfona, de la Uy... La vigüela. La vigüela, la percusión. Es una maravilla podernos juntar tantos a hacer teatro. Es muy difícil conseguir eso y entonces hacerlo... Es un lujo, sí. Es maravilla. Y además en un año clave en el que entiendo que habréis estado valorando y podremos disfrutar de ese momento teatral tan importante como decía Gema, ¿no? Ay, por fin parece que sí, ¿no? Que no va a haber problema. Sí, sí, la verdad que da un poquito de miedo. El año pasado ya nos quedamos con un sabor de boca un poco así amargo y yo recuerdo que el año pasado decíamos, bueno, el año que viene nos desquitamos. Y llegamos diciendo otra vez, es que igual este año tampoco, pero ya al final se ha podido en otras condiciones para que se pueda seguir todo el protocolo COVID y se puede actuar sin ningún tipo de problema. Pero bueno, se puede hacer, o sea que genial, estamos contentos. Entonces, 7, 8 y 9 de junio en el Auditorio Municipal de Logroño la semana pasada muchos de los actores que nos visitaban precisamente estaban con la alegría de decir, es que nos han ampliado esta semana el aforo. Entonces, todo puede pasar, ¿no, José? Es que no sabemos, ¿no? Sí, claro que pueden pasar muchas cosas, sí. Nosotros ya hacerlo y bueno, también siendo el 500 aniversario del sitio, pues es una celebración muy especial. Llevamos con este 13 años haciendo la comedia del sitio. El año pasado no, por lo que ha dicho María, pero 13 años haciendo un espectáculo que ya lo han denominado Tradición de Logroño. Tenemos Tradición de Logroño. Nos podemos comparar con el pez, el pan y el vino. No, tanto no. Es broma, es broma, pero mira, ahí están las imágenes. Sí, pero hay niños, pues hijos de mis amigas y así, que han crecido viendo la comedia del sitio y para ellos es un evento importante y que van todos los años, pues pues como el pan y el pez, pero la comedia del sitio. Entonces, es súper bonito. Este año tiene un carácter de aniversario. No sé si le vais a dar algún carácter o algo especial. Sí, cada año en la comedia, bueno, la comedia del arte iba de ciudad en ciudad, se hacía en la calle, allí por 1521, que por eso hacemos comedia del arte, porque es el teatro que se haría entonces en el asedio para celebrarlo. Y en todos los pueblos hablaban de lo que había pasado durante el año, de las comidillas, de las cosas que pasaban en cada lugar. Entonces, este año hablaremos de cosas que han pasado este año que no han sido pocas y también de que es el 500 aniversario y todos los años introducimos estas cosas y este año tenemos una de las cosas que hemos introducido es que hace 500 años. Era indispensable y luego tratar también de acercar un poco la comedia del arte, los personajes que salen, los tipos de personajes, luego ver a los actores. Nos pidieron también eso, que en pinceladas, que enseñáramos un poco la comedia del arte, la comedia del sitio, la historia de Logroño y dándole esa vuelta del 500 aniversario, que, bueno, es, como digo, muy importante. Además, este año la gente está como muy mentalizada, además, ¿no?, con este quinto centenario y esa labor pedagógica que se va haciendo, bueno, por los últimos meses, las últimas semanas, conforme se acerca la fecha, bueno, también se va a ver reflejada en el teatro. Sí, sí, totalmente. Nosotros vamos a dar, como dice José, una pinceladita al final, a terminar la función y vamos a explicar un poquito cómo ese, por así decir, ese esqueleto en el que se basa la comedia del sitio, que es cuáles son los personajes de la comedia del arte y un poco cómo nosotros los hemos transformado y tal. Es una cosita al final y, bueno, yo creo que va a quedar muy bonito. Es un lujo tener, hacer comedia del arte, yo lo decimos, o lo digo yo cuando puedo, lo digo todos los años, comedia del arte en España hay muy poco, muy poco, muy poco y luego tenemos el lujo de, yo el otro día estaba viendo y no es por tirar unos flores, pero yo estoy rodeado de actrices y actores de lo mejorcito de Logroño y que están rulando por toda España, Europa y más. Y luego traemos, este año también coincide que está un compañero de Ultramarinos de Lucas, que es Juan Berzal, que es un lujo también, que es un grandísimo profesional, ellas, Alex, Rubén, que están trabajando, viviendo en el teatro. Nuestros músicos también, Jorge. Jorge Padín, que nos dirige y que actúa. Jorge de Tundra, Paco Lazafón. Es verdad eso, tenemos un zanfoñero nuevo este año. Zanfoñero zanfoñista. 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 Bueno, Tundra que hasta han estado con nosotros también, hemos hecho reportajes con Tundra y desde luego qué calidad musical tienen. Es una pasada, son tiquismiquis a unos niveles y nosotros somos, o sea, con los músicos ya es, porque trabajamos en los ensayos, por una parte estamos los actores, los músicos recuerdan también su parte y al final lo unimos todo, ¿no? Y vamos, cuando estamos juntos, casi que es imposible avanzar porque se mira el detalle, son muy, muy, muy minuciosos a la hora de dar la nota, de encajarlo todo con la coreografía que nosotros tenemos montada. Es muy bonito trabajar porque es muy coreografía con la música, es teatro en estado puro la comedia del arte. Es maravilla, ¿eh? Es una locura, lo que es, es una locura. Imagínate, cuatro músicos en directo, siete actores y que todo encaje, bueno, eso es una tontería porque es alguien que es un monstruo de la dirección. Sí, sí, sí. Y luego adaptar lo que más se va a notar este año también, entre otras cosas, de cara al público es que venimos de la calle, lo cual tiene unas ventajas y unas cosas intrínsecas ya de por sí muy interesantes que es el teatro de la calle, que es como se hacía, como ha dicho Gema antes y nos vamos al interior por causas X y entonces tenemos una sorpresa visual. Claro, decíamos, ¿cómo nos llevamos la calle allí, no? Pues vamos, no lo desvelo, ¿no? No, no lo desveles. Y entonces... Hay cositas de escenografía... Para nosotros es súper cómodo. Para nosotros es cómodo, pero también hay que cambiar el tipo de interpretación porque la calle es todo muy grande y estamos bajando un poco la interpretación. Que hemos trabajado, sí. Pero, por ejemplo, con mi personaje que es el arlequino, a veces es difícil bajarlo porque la energía de la máscara está muy arriba y del criado, ¿no? Entonces, pero bueno, pues siempre bien probar cosas, cambiar. Eso sí, nos aseguramos que aunque llueva... Ya, se puede actuar. Que cada año hay algún día que no lo hacemos. Que si viene San Bernabé Meón este año no va a pasar nada. Y entre el público están los repetidores que cada año van a veros. Sí. Siempre. 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 Tenemos... Está gran parte de la parte de los voluntarios de Logroño que vienen y son la caña. O sea, vienen siempre caracterizados con muchísima energía. Se sabe en toda la trama de la historia y participan muy activamente en la obra y es... No sé, a nosotros nos aporta un montón de energía y creo que al resto del público también. Y que este año nos vamos a echar mucho de menos porque, bueno, supongo que no podrán venir a todas las funciones como vienen cuando es en la calle, que además les reservamos sitio a ellos para que hagan... Sí, de clave. Que hagan de clave. Pero bueno, nos vamos a echar de menos pero seguro que van a venir todos. Son partes esenciales. Vendrán pues fascículos, unos el primer día, otros el segundo, otros el tercero y se repartirán porque no pueden estar junticos. Pero son la esencia de la fiesta y del quinto centenario en este caso y de la fiesta de Bernabéa. Sin ellos no tiene mucho sentido el celebrar y el que Logroño se vista de época y que nos traslademos a aquel año. Sí, sí, son los que año a año van tirando de las fiestas. ¿De qué manera? Vamos, les doy la enhorabuena. Felicitarlos, sí. Pues dentro de las tradiciones de las fiestas de San Bernabé hay muchas que no se van a poder hacer. Este año y es un lujo que la comedia del sitio pueda celebrarse, desde luego, porque hay muchas de ellas tradiciones que no van a poder celebrarse, María. Sí, sí, la verdad que ahí hemos tenido suerte, ¿no? Y bueno, gran parte de otras actividades que no se van a poder hacer, nosotros estábamos ahí presentes de alguna manera, ¿no? Hablando de los voluntarios ahora mismo, pues nosotros gestionábamos las acciones teatrales de calle, también trabajábamos con niños, con gente joven y todo eso no se va a poder realizar. A nosotros pues también nos da bastante pena porque de alguna manera participábamos, coordinábamos esos grupos, estábamos, ese reloj, tampoco va a estar el reloj, es algo súper icónico también, que además para nosotros era muy bonito porque terminábamos la función y como era en la misma plaza, cuando nosotros terminábamos la función empezaba el reloj, entonces era un momento muy bonito de cierre de día. Hemos participado en el reloj más grande. Sí, y da mucha pena, pero bueno, a coger fuerzas para el que viene. Desde luego que sí, pero bueno, este año, como decimos, es una celebración especial, es el quinto centenario, así que la Comedia del Sitio se va a celebrar y no se me ocurre mejor manera que conocer un poquito esa labor pedagógica, que también nos han dicho ellos que van a realizar para seguir conociendo más, bueno, esta parte histórica y fundamental de la historia de nuestra ciudad. Los días 7, 8 y 9 de junio en el Auditorio Municipal, la Comedia del Sitio, no se la pueden perder, con Josuela Peña, con María Martínez, con Gema Viguera, con el resto de actores, de actrices y los músicos, muy importante también, como decíais. Pues mucha suerte, que vaya muy bien este año de centenario tan aniversario, tan especial. Sí, todavía hay entradas, se pueden reservar en la página web del Ayuntamiento, hay un link en el que nosotros hemos enviado y que está, y se pueden reservar, me supongo que habrá pocas ya. Aunque no, aunque no, aunque no, son gratuitas. Son gratuitas, pero hay que reservarlas. Yo animo a todo el que no haya ido a ver la comedia, después de tantos años, que vaya, de verdad, porque es muy loca, es muy divertida. Vamos a decir para la gente que nos escucha, que es una función familiar, que pueden ir niños perfectamente a verla, que puedes ir con los peques, bueno, cualquier edad, y que se vengan, que es muy divertido, que es una hora que se te pasa volando, te enteras bien de la historia, de lo que ocurrió y que te lo pasas pipa, vamos. Pues no se me ocurre, como os decía, mejor plan que desde luego conocer, bueno, un poquito más de la historia de nuestra ciudad con esta comedia del sitio. Ya saben, las entradas son gratuitas, todavía quedan algunas, y a través de la web del Ayuntamiento pueden hacerse con alguna de estas entradas. Así que gracias a los tres y muchísima suerte con la representación. Gracias, Silvia, a ti. Gracias. Y ahora nos vamos de terraceo, se lo había prometido, vamos a conocer algunas de las terrazas más icónicas de nuestra tierra, de las terrazas de La Rioja, así que si se quieren venir de terraceo, les invitamos. A raíz de la pandemia del coronavirus, mucha gente está buscando espacios abiertos donde tomarse unas cañas, tomarse unos vinos, o compartir una comida con familiares, o amigos, o compañeros. Las terrazas están cobrando mucha importancia en esta nueva etapa y los establecimientos hosteleros lo saben y se están adecuando a esta demanda. En este vídeo vamos a conocer diferentes terrazas con encanto en diferentes puntos de la geografía riojana. Hemos abierto la terraza del restaurante un poco por adaptarnos a la situación que estamos, ¿no? Una de cada tres llamadas estaba pidiendo un espacio abierto para comer y, bueno, veíamos que nos estaba costando bastante llenar el restaurante, ¿no? Pero es todo reservas de a último momento, ¿no? Y mucha gente quiere más espacios abiertos, que le dan mayor seguridad, pero, bueno, nuestro sitio tiene solamente siete mesas nada más y, bueno, no genera ningún problema. Pero, bueno, debido a esa demanda tuvimos la opción de abrir una terraza. Me ha gustado la idea de que estos días que hemos estado abiertos con la terraza a muchos clientes les ofrecíamos tomar primero un pequeño aperitivo fuera y luego pasar a comer o a cenar y, o a la inversa, ¿no? De comer en el restaurante y después de estar dos horas, dos horas y media comiendo, pues poder tomar el café o el último postre del menú degustación fuera también la gente lo aceptaba bien. Y ese juego también me gustó, ¿no? Me gustó que la gente, bueno, pueda disfrutar también de eso, ¿no? De estar en el restaurante súper cómodo comiendo, después de una comida larga, acabar fuera en la calle más distendido tomándose algo y eso también es buen plan. Estamos aquí en el centro de la localidad. Tenemos un pueblo maravilloso con mucha industria de vegetal, conserva de vegetal y mucha industria de champiñón. Aquí hay buena huerta, junto con la ribera de Calahorra y los pueblos dimitrofes. Tenemos mucha verdura de todo tipo, alcachofas, espárragos, cardos... Tenemos muy, muy, muy buenos, muy, muy buenos productos. Nos hemos tenido que reinventar con este nuevo tipo de negocio. Es un negocio con terraza y es lo que se lleva ahora. Una terraza muy grande y espacios con mucha luz, mucho aire y que la gente pueda estar en la calle disfrutando de lo mismo, el mismo servicio que teníamos en el interior, pero en la calle. En este último año sí que la gente ha respondido muy bien, porque saben que en este establecimiento van a encontrar tranquilidad, buenos alimentos, van a disfrutar del agua y de la montaña. Y os vais a llevar una sensación de haber disfrutado de la naturaleza, de haber descansado y de que está muy cerca de todo el mundo y es un espacio abierto. Para la seguridad de nuestros clientes y amigos, este verano pasado y este verano que viene ahora, se ha montado y se va a montar una carpa de 200 metros para que la gente disfrute de la naturaleza con toda la seguridad y separación que la pandemia nos requiere en este momento. Para nosotros ha sido fundamental tener una terraza. Ya les acabamos bastante partido antes del periodo COVID, pero ahora ha sido un cambio radical. Tanto en el previo de la comida como después, en la sobremesa, tenemos todo el jardín lleno de gente. Es una delicia ver cómo familias, amigos, etc. disfrutan de la terraza y disfrutan del jardín y ya nos hemos planteado en breves poquitas semanas ya empezar a dar también comidas fuera. Ya tenemos esas bodas, hemos tenido alguna comunión, no muy grande, pequeñitas, de 10, de 15, con sus separaciones. El tener todo esto es una maravilla. Vamos a intentar hacer también alguna fiesta tipo picnic de fin de semana con música en directo. Insisto, cumpliendo con las distancias y con la normativa. Tenemos un pedazo de jardín, aparcamientos, terraza, etc., una amplitud inmensa y de alguna manera lo estamos disfrutando y lo más importante, lo están disfrutando nuestros clientes, que es nuestra razón de ser. Bueno, las terrazas que son desde luego las reinas de este verano. Vamos a irnos en directo hasta la redacción de las 7 de La Rioja y está nuestra compañera María Mave para contarnos la actualidad de este martes. Hola María, buenas tardes. ¿Qué tal Silvia? Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues la actualidad del día nos lleva a hablaros del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, que ha negado cualquier implicación en las graves violaciones de derechos humanos que le atribuyen las dos querellas presentadas en su contra durante la declaración que ha tenido lugar este mismo martes, esta mañana, ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedrad. Gali ha declarado por videoconferencia desde el Hospital de San Pedro, en Logroño, donde está ingresado por complicaciones derivadas de la COVID desde el pasado día 18 de abril. Y hoy os hablaremos de una visita. La delegada del Gobierno ha visitado las instalaciones del SEPE. Así hemos sabido que hasta el mes pasado se han tramitado 132.896 nóminas de ERTE en empresas riojanas, con un pago de más de 79 millones de euros desde el Gobierno de España. Los importes netos acumulados en un año ascienden a 174 millones para el abono de prestaciones por desempleo y ERTE. Para 54.000 personas, un tercio de la población activa aquí en La Rioja. Y La Rioja sigue en alerta amarilla por lluvias y tormentas. Ayer por la tarde estas tormentas ocasionaban algunos problemas, sobre todo en la zona de Alfaro, donde en tan solo una hora cayeron 28 litros por metro cuadrado. Las pérdidas ocasionadas en este restaurante que ven ascienden a 4.000 euros. Bueno, pues de estos y otros asuntos os hablamos de todo ello en Punto de Encuentro, en unos instantes. Gracias María. La actualidad de este martes, que nos la cuentan nuestros compañeros de los servicios informativos en Punto de Encuentro. Nosotros despedimos hoy aquí, este 7 Magazine. Regresamos mañana con más temas, con más actualidad y con más cultura. Adiós hasta mañana. ¡Gracias!